si vienes aquí a bolear, vienes aquí a bolear, vienes aquí a bolear, el otro suelto de revés vamos, es el de revés, aquí boleas esta, vamos, 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 toma, vamos, es ahí, si vienes aquí, vienes aquí a bolear de revés vamos aquí, vamos, vamos, aquí vienes aquí a bolear, venga los pies, trabajamos pies, punto de impacto, cuanto más cómodo se esté, muy mejor la bolea arriba vamos, es aquí, bolea de derecha, venga, 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 aquí está, en los pasitos cortos para llegar a la pelota, en los pasitos largos, venga, 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 los pasitos cortos, vamos, vamos, vamos y de aquí, vamos aquí, venga, 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 boleas, buscamos aquí una bola chiquita si podemos, y aquí boleamos venga, 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 volcamos aquí una bola chiquita si podemos, y aquí boleamos, vamos, vamos, y aquí boleamos y aquí, venga, 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 voy, chiquita aquí, y aquí boleas, bien, chiquita aquí, última, chicos y aquí boleas y aquí vamos, vamos, vamos y aquí boleas bien, buen trabajo ahí